Música Cuando mi voz cerca de ti escuche, piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que mi alma Lo que pretende, cerca de tu alma por siempre estar Si alguna vez el destino cambia, nuestro camino y lo separarás Olvidar todo, quizás lo logre, pero aseguro Que lo difícil, sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando A que tu llegues, para seguir nuestro amor Nunca te olvides, de quien te canta Nunca te olvides, de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene, para tu alma que tanto añora Música Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando A que tu llegues, para seguir nuestro amor Música Nunca te olvides, de quien te canta Nunca te olvides, de quien te adora Música Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Música Que mi alma tiene, para tu alma que tanto añora Música 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 Música